Recorremos todas las comunas de Medellín en busca de casas abandonadas o en muy mal estado que merecen una segunda oportunidad. Llegamos a ellas para dejarlas como nuevas, sacarlas a la venta y darle la oportunidad a muchas familias de vivir en espacios como estos, impecables. Todas las semanas les mostraremos el proceso de transformación de una propiedad diferente. Acompáñennos en el trayecto y no se pierdan ni un solo detalle. Hoy pasaremos de esto a esto. Llegamos hoy a Campo Valdés, un sector ubicado al nororiente de la ciudad de Medellín. Y famoso por ser la cuna del maestro Edgar Javier Gamboa, autor de todas estas obras. Estamos listos ya para entrar a la casa de Carolina. Cuando llamamos a preguntar por su propiedad nos explicaba que el motivo de venta es que tiene una deuda muy grande con un abogado y si no la venden se la pueden quitar. Vamos a entrar, vamos a ver en qué estado se encuentra y si necesita ser remodelada. El sector se ve bueno, el entorno está muy bien. Una vez hayamos hecho el recorrido por dentro podremos determinar si vale la pena o no hacer esta inversión. Acompáñennos. La propiedad de Doña Carolina está a la venta de 90 millones de pesos. Está un poco cara, sin embargo tiene una vista espectacular, la vista inmemorable. Tres habitaciones, un solo baño. Hay una cuarta habitación donde consideramos que debería ubicar la cocina. Tiene una sala que está en buen estado, que está bien ubicada, mira hacia la calle, es un tercer piso. Creemos que es una propiedad interesante, sin embargo el precio es lo que todavía no nos cuadra. Creemos que está por encima del valor de mercado. Y otra cosa que tuvimos muy en cuenta es que cuando entramos a la propiedad, de frente nos encontramos toda la cocina. Y eso es terrible para cuando uno recibe visitas. Adicionalmente y no menos importante, tenemos dos cosas en que pensar. Lo primero es que está en un punto súper ganador. Es un punto muy estratégico, su ubicación es excelente y está muy cerca de la placita de mercado. Pero por otro lado está ubicada en un tercer piso que Felipe ya se los mencionó anteriormente. Y eso, a mi punto de vista, hace que la propiedad sea mucho más difícil de vender. Así que lo tenemos que pensar. Nos costó mucho tomar una decisión. La propiedad está más cara que el precio de mercado. Adicionalmente a Camila no le convence que esté en un tercer piso. Sí, así como Felipe les dijo, la verdad es que tengo susto de que una vez remodelada la propiedad no podamos venderla por el precio que esperamos poder venderla. En este caso tenemos la gran responsabilidad de cumplirle a nuestro inversionista. Y eso, en esta empresa, es innegociable. Me costó convencer a Camila. Estaba dura con el tema del tercer piso. Pero finalmente vamos a presentar una oferta. Esperemos que podamos llegar a un acuerdo. En ese caso, este proyecto será todo nuestro. Logramos cerrar el negocio en 75 millones de pesos. Es un precio justo, tanto para Doña Carolina como para nosotros. Ese realmente es el precio de mercado. Es el momento de sentarnos a pensar con Camila en las reformas. Yo estimo que nos estaremos gastando entre 20 y 30 millones de pesos. Espero no desfasarme. La verdad es que soy amante de tener espacios abiertos, iluminados y muy cómodos. Por eso la principal propuesta en este caso es integrar la cocina con la habitación de cortina para hacer de este un espacio único. El plan entonces será conservar todas las habitaciones existentes y, adicional a eso, conservar el baño. Que aunque no se encuentra muy, muy bonito, sí está en muy buen estado. Y eso puede evitarnos gastos innecesarios. Y por último, y fundamental y no negociable, será trasladar el espacio de la cocina para la otra parte de la casa. Haciendo de ese espacio donde anteriormente se encontraba una zona donde podamos instalar un ventanal gigante con vista a toda nuestra ciudad. A partir de hoy, tenemos un plazo de cuatro semanas para dejar esta casa como nueva. Ahora sí, cuenten con nosotros. ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Suscríbete al canal! En pleno proceso de remodelación nos dimos cuenta que teníamos acueducto gratis. Eso nos preocupó mucho porque no le podemos entregar a nuestros clientes una casa con un contrabando. Esa casa tenía un contrabando de agua. Así que llamamos a empresas públicas para que viniera y solucionara el problema. Fue supremamente grave porque nos cobraron 7 millones de pesos en una vivienda de estrato 3 para hacer la conexión de acueducto. Yo creo que nos salió peor el remedio que la enfermedad. Aún a pesar de todos estos problemas, logramos entregarle a nuestros clientes una casa sin ningún inconveniente, totalmente legal. Nos gastamos más plata lastimada, nos gastamos 27 millones de pesos en la remodelación, pero logramos tener un precio de venta ideal. Vendimos en 122 millones de pesos, con utilidad de algo más de 20 millones de pesos. Y lo mejor de todo es que logramos entregarle a nuestros clientes una casa en mejores condiciones. No olviden suscribirse a nuestro canal. Si el video les gustó, denle like. Si no, denle dislike. Y hasta una próxima ocasión. ¡Chao!